Bien, pues nos encontramos con Rocío Vázquez de la clínica estética Rocío Vázquez que está en la alquilería de Casa City. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. La estética, la fecha, es todo uno. Sí, la verdad que ahora es el momento de lucir todo lo que se ha hecho durante el año. Buenos hábitos alimentarios, siempre digo lo mismo, ejercicios, y luego, obviamente, cuando no llega nada de eso, es imprescindible acudir a un médico cirujano estético para que esas cositas que se pueden mejorar, por qué no, pues que se mejoren. Y ahora, como digo, es el momento de lucirlo. Vivimos en una tierra soleada, como los grandes países latinos, que son los de tradición de medicina y cirugía estética, y nosotros estamos a la cabeza de ellos también, y como digo, ahora se puede lucir. Siempre digo que los tratamientos empiezan en octubre, el verano empieza en octubre, hay que empezar a cuidarse antes, para ahora empezar a lucir todas aquellas cosas que hemos cultivado durante el año. Aunque todavía no es tarde, porque la gente que se va en agosto y septiembre todavía tienen oportunidad de hacerse muchas cosas. Hay una cirugía estética que es reparadora, normalmente cuando sale de los quirófanos, sobre todo lo que sale de los accidentes, hay una que es conservadora y una que es de mantenimiento, ¿no? Entonces hay que ser un poco previsores y no dejarse morir. Siempre, siempre. O sea, la cirugía reparadora, obviamente, se hace en los grandes hospitales de nuestra región, afortunadamente eso sí lo cubre la Seguridad Social, pero luego hay otra serie de tratamientos, como es la cirugía estética, que parece que es algo frívolo, pero es algo tremendamente importante, que es mejor que la autoestima del individuo, y además se manifiestan todos los aspectos de la vida. Yo siempre diré que no es nada frívolo, no es la parte de la medicina de lujo, ni mucho menos, es una necesidad, cada vez se convierte más en una necesidad social. De hecho, transformamos a la gente, gente tímida, gente que no tenían capacidad de transmitir, y cuando le arreglas aquel complejillo que no forma parte de una patología, que no llega a ser parte de una deformación, que como digo, eso lo cubre la Seguridad Social, pero existen otras pequeñas cosas que se pueden arreglar, y por qué no, te dan seguridad, te dan autoestima, y sobre todo, te ayudan a relacionarte, que quitar complejos es muy importante para funcionar en este mundo tan exigente que tenemos hoy en día. Los labios, los párpados, la fabapada, esa barbilla que le queda aquí posterior, eso es lo más, que se ve más rápidamente la mujer. Exactamente, un voto bien puesto, no tiene por qué parecer el muñeco diabólico, ni mucho menos, lo que se ve es lo mal puesto, lamentablemente estamos sufriendo a una clase de tratamiento bastante esperpéntico, por no decir otra palabra, y eso no es la medicina estética, lo que se ve feo es lo mal hecho, casi todo el mundo lleva algo, y cuando se hace bien no se nota, simplemente están más joven, más guapos, más rejuvenecidos, y pequeños toquecitos evitan después grandes tratamientos, y sobre todo, insisto, el estar bien por dentro o por fuera, esa es nuestra labor, el anti-aging y la medicina estética, obviamente. Hoy estaba diciendo el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo, que vamos a poder llegar a vivir casi los 120 o 130 años, de aquí a 30 años más, es decir, que cada vez vamos creciendo, y que el nivel de personas que tienen que trabajar, trabajarán hasta los 68 o 70 años, y eso quiere decir que habrá que estar en plenas condiciones. Yo siempre digo que alargar la vida, pero con calidad de vida, no dar vida a los años, sino años a la vida, o sea, realmente es ahí, sí tenemos mucho que decir, en la medicina de la cirugía estética, precisamente porque lo que estamos intentando es alargar la vida, pero como si fuéramos 20 años menos, porque si estamos más tiempo vivos en una sillita de ruedas, francamente, mi madre falleció hace poco por un Alzheimer terminal de muchísimos años, eso hace un montón de años no hubiera llegado a subsistir, lamentablemente estamos asistiendo a alargamiento de vida, pero no a costa de calidad de vida, y lo digo, y ya lo puedo decir casi sin llorar, pero lo que hacemos desde la medicina estética, precisamente, es alargar la vida, pero con calidad de vida, y en eso, insisto, la medicina y la cirugía estética tienen muchísimo que decir, y no se trata de vivir 220 años, sino vivir con calidad, porque si vivo 220 años, he hecho un pajarito, pues mire usted, cómo se va a mantener, no porque mire las cosas económicamente, por las pensiones, etcétera, etcétera, que eso es problema lógicamente de los economistas, lo miro desde el punto de vista médico, que eso sería una aberración, si no se consigue efectivamente tener esa calidad de vida y estar en pleno ejercicio de tus facultades, que no es poco. Y sobre todo, si alguien se acerca a la clínica estética de Rocío, pues lo primero que hay que decirle es que se deje aconsejar, no hay que tener ideas previstas ni concebidas, porque uno se puede ver ya casi como va a quedar antes de hacerlo. Exacto, es un gran error. Se puede sacar tanto partido de uno mismo, que ni uno mismo lo sabe, entonces, para eso están los profesionales, para aconsejar, y además explicar dónde están los límites, porque afortunadamente no tenemos la... Digo afortunadamente porque, bueno, cada uno es único y es precioso, tanto por dentro como por fuera, entonces hay que buscar el mejor partido de cada uno del individuo. No se trata de venir con la foto del famoso de turno, porque a lo mejor tú eres más guapo que el famoso de turno, ¿para qué te vamos a poner como él si tú eres más guapo que él? Entonces, dejar un poco aconsejar a los profesionales que sabemos de eso. Ahora, cuando terminan de ponerle los brakers, ayer se ponen muchísimas odontologías, esa ortodoncia que se pone después, hay que reparar un poco también la estética, porque pierden un poco la estética natural. Sí, efectivamente, después de haber tenido un tiempo los brakers, que se ven los labios un poquito más aumentados, cuando se los quitan, es muy común venir, ay, que antes me venía el labio, me lo veo muy consumido, me han salido arrugas que antes no me veía. Bueno, para eso estamos nosotros, eso son dos pinchazos y medio en un momento que no tiene repercusión ninguna y por qué estar acomplejado con cuatro arrugas que se quitan en dos minutos. Entonces, hay cosas muy simples que se pueden hacer y que a lo mejor todo el mundo no lo sabe. La gente lo que ve es precisamente lo que sale en la tele o en la revista mal hecho y eso, insisto, no es la medicina ni la cirugía estética, eso es lo mal hecho, insisto, y con cuatro pinchazos, dos segundos, en dos minutos, en el momento de salir a tomar café en el trabajo, se puede arreglar. Y eso es cierto, no estamos hablando de panacea, eso lo hacemos a diario. Obviamente hay otros tratamientos que requieren una preparación previa y un poco un post, un antes y un después, pero bueno, eso dependerá, lógicamente, hasta dónde queramos llegar. Y para eso tenemos actualmente un abanico, un arsenal, una cantidad de herramientas de trabajo muy importantes a la medida de cada persona. No se trata de a cada persona hacer el mismo tratamiento porque no le va a todo el mundo igual. De hecho, ahora se tiende a la medicina personalizada. Lo decía recientemente en las jornadas que tuvimos de la Fundación nuestro queridísimo científico Guillermo Antillolo. Ahora se tiende desde el útero de la madre, ya se hace personalizadamente la medicina, tanto en medicina interna, en cirugía y, por supuesto, la medicina estética, no va a ser menos. Pues gracias, Rocío Vázquez, por la atención y por llevar tan magníficamente bien esa clínica adelante, lo que tiene tantos años en nuestra ciudad. Cuando salga usted del AVE, mira enfrente y allí va el Rocío Vázquez. Esa es la clínica donde da la seguridad y la tranquilidad de que son doctores los que lo atienden y no son aficionados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias.